Vamos a presentar este maravilloso libro, Sombras y Susurros, volumen 2. Más vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología. Yo quiero agradecer muy en particular a Luis Alberto Martos, a Luis Alberto López Guario, porque además de ser entrañables amigos del museo, escogieron este recinto para hacer la presentación de uno de los libros más vendidos en la historia del instituto. Gracias a nuestras familias, a nuestros amigos, a los escritores, a ustedes los lectores, al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en particular a nuestra querida directora, la querida Alejandra Gómez Colorado. Este nuevo volumen es una invitación a sentir, a pensar, a compartir, a recordar, a ampliar visiones. Pretendemos que este libro sea una provocación, un acto que a ustedes, los lectores, les deje una idea, un pensamiento, una motivación. A los autores, a mi tocayo y a mí, nos deja el placer de vivirlas. ¿Por qué no decirlo? Sufrirlas, transmitirlas, integrarlas y con ellas poder abordar el tema de una sensación básica en todos los animales, el miedo. Agradezco a todos los autores porque, de alguna forma, todos vivieron precisamente un momento, una experiencia en una de estas anomalías, en una situación fuera de una situación normal de la vida cotidiana. Y se requiere valor y, además, también generosidad para compartir la historia. Siempre he pensado que el trabajo de los arqueólogos puede tener trazos de la labor de un detective, pues reconstruyen y buscan objetos para comprender mejor el tiempo y las sociedades. Van tras las pistas. Por supuesto, se apoyan de otras disciplinas como la filología o la palagrafía, cuando se encuentran con textos. El día de hoy, trataremos en parte de su trabajo ahora como narradores, pues al tener que ir a lugares diversos, van aprendiendo de las comunidades con quienes conviven. Para mí es especial estar aquí porque este libro nos convoca de múltiples maneras. Yo quisiera partir del agradecimiento de este libro porque nos comparte experiencias y perspectivas sobre el trabajo arqueológico y antropológico que pocas veces se lee, seguramente muchas veces se escucha. Puedo pensar que en trabajo de campo, durante las excavaciones o en la noche o en las vivencias posteriores a la práctica de campo, es algo que se cuenta, se dice mucho, pero me parece que pocas veces se escribe. Personalmente en este libro no solo descubrí a viejos amigos, sino que ahora me siento más cerca de ellos. Es como si sus confesiones funcionaran como una especie de terapia grupal, donde descubres que después de todo tenemos algo en común y que es mejor que discutir sobre piedras y capas de tierra. Sin más que agregar, solo quiero felicitar a los coordinadores del libro e invito a ustedes a que lo compren y se sumen a esta entrañable terapia colectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!